Son el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el primer ministro italiano, Enrico Leta, ante los cadáveres de los inmigrantes que murieron en el naufragio de un barco la semana pasada ante las costas de Lampedusa. Son sólo parte de todos los fallecidos porque no caben en este hangar del aeropuerto de la isla italiana los casi 300 cuerpos que ya se han recuperado. Quedan otros 70 bajo el agua. El rostro del responsable europeo reflejaba su emoción. Ha afirmado sentirse muy tocado por esta visita. Los dos políticos se reunieron también con algunos de los 155 supervivientes de esta tragedia. En rueda de prensa, Durao Barroso ha señalado que Europa no puede mirar hacia otro lado cuando hay barcos que se hunden y destrozan cientos de vidas. Hay que dar un paso más, ha dicho. El mensaje de emergencia llegará al Consejo Europeo del 24 y 25 de octubre en Bruselas. El presidente de la Comisión ha anunciado que Italia recibirá una ayuda adicional de 30 millones de euros para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes.